Aquí está Radio Guarachita, 100% musical, con más discos cada minuto que pasa, música a toda hora, y ahora, oiga la hora. ¡Ay, mi vida! Tú tienes toda la culpa, no has logrado comprender, pero sé que me quieres. Escucha, mi amor, las notas de esta canción, los recuerdos más queridos, en mis sueños, vas conmigo. Compréndeme, tú sabes que te quiero solo a ti, no me niegues la esperanza de volverte a besar mi vida. Ah, tú, tú pretendes creer que mi destino y tu amor se han separado por rutas diferentes, no puede ser. Compréndeme, tú sabes que te quiero solo a ti, no puedo ya vivir sin tu querer. Compréndeme, ay, mi vida, como he sufrido tu ausencia, tú desde tu indiferencia, si este dolor es por ti, yo te perdono y muero contigo, muero contigo. Radio Guarachita es la que llega más lejos, por eso le decimos La Poderosa. Ninguna emisora puede tocar tantos discos en un solo día, solamente Radio Guarachita, por eso le decimos La Poderosa. Los discos nuevos que van a ser hit se oyen primero por Radio Guarachita, por eso le decimos La Poderosa. Siga escuchando a La Poderosa. De niño siempre soñé con triunfar, ser un hombre enamorado, soñaba siempre con ser muy feliz, pero todo ha sido en vano, porque el destino traído. De mis sueños se ha burlado, tan solo tuve un amor, y de pronto se ha esfumado. Para mí todo acabó, ya no hay nada, no queda nada, para mí todo acabó, y solo pena llevo en el alma. Mis sueños, nunca pude realizar el destino, me ha engañado, y nunca, nunca sabré yo por qué, pero la vida me ha castigado. Llenando mi amor, llenando mi alma de fe, y sentir que era alguien, tan solo me dio un amor, y de pronto no tengo a nadie. Para mí todo acabó, ya no hay nada, para mí todo acabó, y solo pena llevo en el alma. Para mí todo acabó, ya no hay nada, para mí todo acabó, ya no hay nada. Aquí está Radio Guarachita, 100% musical, con más discos cada minuto.